El puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas fue construido en la década de los 60, cuando la flota vehicular era de unos 12.000 vehículos. Esa flota ahora es de 1.300.000 unidades. El puente de 160 metros no recibió prácticamente ningún soporte ni mantenimiento por casi medio siglo, hasta que en el año 2008 se presentó la falla en La Platina. Desde entonces se destinaron más de 10 millones de dólares solo para tratar de corregir esa lámina de metal sin éxito. La administración Solís Rivera optó por una solución integral. Se construye un nuevo puente. Las regulaciones sísmicas han cambiado y por ello se debían intervenir y fortalecer los dos bastiones y las tres pilas que soportan la estructura. El puente aumentará su capacidad estructural a más del doble y su capacidad sísmica en más de 10 veces. La nueva estructura tendrá una vida útil de 50 años. No arreglamos una platina. Construimos un puente nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!